Es que no sale Oh no, aterrizaje Vamos a despegar de Cozumel Y vamos a aterrizar en Cancún Ya se está aquí acomodando el avión Ahorita se está manejando solo En cuanto a opciones puse lo que es más difícil Yo voy a manejar todo Aquí en lo que es asistencia Aquí como pueden ver Pilotaje difícil Estimón de dirección automático Volante asistido Lista de verificación asistida Aterrizaje, despegue Y ceder, ATC Todo está desactivado porque está en difícil Lo que es sistema de la aeronave Luces de aeronave Calibración automática Está en difícil Fallos y daños también están en difícil Daño por accidente por si aterrizo O hago un giro muy brusco o algo Si le pongo en fácil pues puedes aterrizar El avión rebota y no le pasa nada Así que lo pongo en difícil Aquí en ayudas para la navegación, ruta y puntos de recorrido Esto lo puse activa para ver el aeropuerto Cinta de rodajes ya que aterrizo Ruta de aterrizaje Esta si la desactive Porque nos da la ruta Así que si va a ser un poco difícil Ya que cuando pones todo esto en fácil Pues despegas muy fácil Ahorita no se a donde va el avión Ya se está saliendo No se que paso Bueno vamonos a listos para volar Aquí ya me dijo la torre autorizado Para despegue en la pista 30 Aquí está lo que es el GPS Aquí es Cozumel Y vamos hacia Cancún Es un vuelo muy corto Escogí el avión más grande Lo que es este Boeing Que es el Boeing 747 Aquí están los pilotos Preparados para el despegue Aquí está por dentro Para que lo vean vamos a quitar esto Aquí está el timón Pedales izquierdo-derecho Y aquí pues la mezcla El acelerador Motor 1, motor 2 Motor 3, motor 4 Ahorita escogí ya para despegar Para que no se haga tan largo el video Pero podemos escoger Desde salir desde la puerta Empezar a encender el avión Lo que es el checklist Por aquí está Que ahorita pues ya lo hicimos Antes de arrancar el motor Arranque del motor Y después de arranque del motor Para probar motores Luces y todo esto Ya después haré un video Haciéndolo desde cero Pero va a tardar más Aquí tenemos arriba Todos los instrumentos Que prendemos Al arrancar el avión Y aquí nos marca Que está activado El freno Y ya desactive El autoacelerar Aquí tenemos todos los motores Los cuatro motores Ahora vamos a empezar A arrancar Los motores Vamos a ponerle al 100 Ahora sí vamos a despegar Vamos a ver el mapa Bueno ahorita que despegue Aquí nos marca también La pista en la que vamos Voy a poner la otra cámara Para ver a cuánto vamos Ya me estoy yendo un poco chueco Vamos a 140 nudos 160 Ya me dice que puedo despegar Tenemos los flaps puestos a 10 grados Ahora sí Vamos a ver Qué dice aquí en torre de control Solicitar toma y despegue Bueno esta ya Se me pasó Tenía que haber solicitado Muy bien Aquí le ponemos Confirmar lo que nos dijo Vamos a disminuir Los motores A un 70% 73 Y ahora sí Vámonos a Cancún Ahorita lo que tenemos que hacer Es ir subiendo La altitud vamos a 2900 Pero no quiere No quiere subir más Qué pasa Está bajando Y se me está Haciendo Hacia adelante el avión Miren se va hacia adelante Yo trato de jalarlo Ahí estoy tratando de jalarlo Pero se sigue yendo hacia adelante Voy a acelerar más entonces Para que empiece a subir Y voy a bajar los flaps A 5 grados Ahí van bajando 5 grados Y ahora sí vamos a empezar El viraje Voy a entrar por este lado Hacia acá Entonces vamos a acomodarnos Se puede por los dos Puedo llegar también por acá Pero ahorita Lo voy a hacer por acá Más fácil Aquí nos marca Aeropuerto de Playa del Carmen Pero no vamos a Playa del Carmen Vamos a Cancún Despegamos de Cozumel Aquí está Cozumel Vamos a Cancún Esta es Playa del Carmen Pero eso no lo escogí Aquí nos marca Que tenemos que ir a A 20.000 pies Es muy alto Es lo único que escogí Porque cuando no pongo esto La verdad no sé dónde queda El aeropuerto Y me pierdo Lo que es la navegación Sí está muy difícil No he quitado el tren de aterrizaje Ahí está Ya casi llegamos Estoy dando Un círculo Muy grande Pero con este tipo de avión Como es muy grande Se me dificulta mucho Dar los virajes Dar las vueltas Ahí está sonando La alarma de No sé Creo que De velocidad Voy a subir un poco Para detener la velocidad A ver si se quita No No se quitó Entonces vamos a Dejar de acelerar Para que baje la velocidad Y se quita esta alarma Me parece que es de la velocidad Y sigo subiendo Pero ya no quiero subir Aquí vamos a mover Lo que es el trim Ahí se ve Vamos a 29% Lo voy a poner No Vamos a darle más 35% Down Para que baje Lo que es El morro La punta del avión Ahí ya va bajando Ahora sí Pero sigo subiendo Entonces le voy a dar más Ahí va Ahí bajo más Bajo más Ahora sí vamos bajando Y la velocidad No sé por qué Sigue sonando La alarma O es La alarma De qué Es esa alarma Ya se quitó Creo que es El de la velocidad Cuando ya Vamos Acelerando mucho Aquí está el aeropuerto Ya me estoy alejando Vamos a empezar a virar Para acomodarnos En dirección De la pista De aterrizaje Aquí arriba Nos marca Donde está la pista De aterrizaje Que tendría que ser Aquí Pero me parece Que Esta era Por el otro lado Entonces ahorita Pues estoy haciendo Un desastre Porque me voy a pasar Según esto Aquí marca Que a los 10 grados Ya estoy derecho Pero no es cierto Al parecer Esta línea Rosa Es la que nos Indica Pero acá Es Si hubiéramos Seguido esta línea Rosa Pues nos indicaría Bien Pero ahorita Como ya Di la vuelta Por eso es que Ahorita está hecho Un desastre Esto de De los grados Me parece también Que no voy a aterrizar En la pista Que era Bueno Un desastre A 10 mil pies Voy a 8 mil Porque no se quita Esa alarma Ya se quitó Bien Vamos a ver Si ya puedo solicitar Aquí Solicitar aterrizaje Con parada total Para aterrizar Altímetro 29 Viento 271 A 7 nudos Estoy tratando De bajarlo Y se vuelve a subir Vamos bajando La velocidad Entonces vamos bien Confirme No le confirmé Confirmar instrucciones Pista 30 No estoy en la 30 Ah si Estoy en la pista 30 Ya me moví un poco Ahí está la pista Vamos a 6 mil Ya se me quitó Lo que me marcaba De la altura Voy a poner Más los flaps Los voy a poner A 30 Porque ya me estoy Acercando mucho Confirmar permiso De aterrizaje Ahí está la pista Pero vamos muy alto Voy a bajar más Se está complicando Esto Voy muy rápido Voy a 290 nudos Ya tengo Los flaps A 20 Puse el tren De aterrizaje No me dejó No Se está yendo Se está yendo Tren de aterrizaje ¿Por qué no se activa? No Activa tren de aterrizaje Ahí vamos bien Vamos bien Pero no ha salido El tren de aterrizaje ¿Por qué no sale? Tren de aterrizaje Es que no sale Oh no Aterrizaje Aterrizamos sin Es que no No se activó El tren de aterrizaje No sé qué pasó No 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 No